El tema a desarrollar es acerca del filósofo africano, San Agustín de Hipona. Su biografía. Nació en Tagaste, en Numidia, el año 354. Y fallece el 28 de agosto del año 430. Su padre, Patricio, un pagano magistrado de muy mal carácter e iracondo, su madre, Mónica, una mujer de gran virtud y hondo espíritu. San Agustín inicia sus estudios desde muy joven. Estudió en Tagaste, en Maduro y luego en Cártago. A la edad de los 17 años, San Agustín inicia una relación amorosa con una joven y fruto de ello nace su hijo Adeodato. San Agustín fue una antigua ciudad del norte de África, en el actual Túnez. San Agustín a los 19 años comienza a cuestionarse sobre asuntos filosóficos. Esto surge a raíz de las lecturas realizadas por él de la obra de Hortensio de Cicerón. Las incógnitas que le surgen son acerca de qué es la verdad, dónde buscarla, dónde encontrarla. La búsqueda de esta verdad se constituye un largo camino para San Agustín. Busca primeramente en las escrituras bíblicas, pero le parece un pueblo, puesto que él era muy inteligente y él intentaba encontrarle una razón para todo. En un principio es influenciado por el maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina fundada por Manes, un persa que nació en el siglo XIII. Esta doctrina parte de que todo es un dualismo, todo es parte de un bien y de un mal. La vida es una constante lucha de estos dos principios inconciliables. Luego de ello, San Agustín en Cártago enseña retórica y elocuencia, pero también se dedica a la astrología y a la filosofía. Luego se marcha a Roma y de allí a Milán, en el cual lo acompaña su madre. En Milán conoce a San Ambrosio y este va a influenciar de manera determinante para que San Agustín se convierta en cristiano. San Agustín ingresa como catecúmeno en la iglesia y comienza a estudiar las escrituras de San Pablo y a los neoplatónicos. Consagra toda su vida hacia la vida de Dios y hacia lo evangélico. En el año 386, para San Agustín es una fecha muy decisiva, ya que en ese año tiene una crisis existencial en los huertos de Milán. Y entonces, escucha una voz que le dice, toma y lee. Y San Agustín toma el Nuevo Testamento y al azar lee un versículo de la epístola de Romanos que trata sobre la carne humana y las herejías. Luego se retira una temporada a una finca con su madre y su hijo. Y es allí donde comienzan sus escritos y sus obras. También allí comienza a tener una vida muy relacionada con la filosofía y el cristianismo. Se bautiza por manos de San Ambrosio y luego se dispone a volver a África. Antes de ello, muere su madre y tres años después muere su hijo. En África es ordenado sacerdote de Hipona y más tarde consagrado obispo. Para San Agustín, durante todos sus escritos, él trataba de responder y encontrar respuestas al tema de la verdad y al tema de Dios. Pero principalmente al tema de la verdad. Y esta preocupación surge a raíz de que en su época existían muchas corrientes escépticas que sustentaban que todo lo que se pueda conocer estaba precepto por la duda. Entonces, para San Agustín, a partir de estos postulados, la fe no es suficiente para acceder a las profundidades de la revelación de las escrituras. Estas deben estar fundamentadas por la razón. San Agustín de Hipona anticipa a los escritos de René Descartes al sostener que la mente, mientras que duda, es consciente de sí misma. Si me engaño, existo. Entonces, quien duda, existe. El punto de partida escéptico a San Agustín le conduce hacia la verdad. Esta verdad hace que reflexione en su yo interior. Y apoyados en la filosofía neoplatónica, busca la verdad en las reflexiones internas. Entonces, San Agustín pone de manifiesto que es el pensar y el existir. Y también este es como un método para encontrar la verdad. Porque para poder estar seguros de algo, pues tiene que existir una duda. Y al dudar, se está existiendo. Esta verdad para San Agustín es un fruto del entendimiento y la fuente de la verdad de Dios. San Agustín encuentra esta verdad en su mundo interior. La importancia de nuestra conciencia y su relación con el intelecto. El problema de Dios Para San Agustín existen dos vías muy importantes. Uno que es la relacionada con la verdad y la otra la causa proporcionada. Sin embargo, al encontrar la razón de la verdad y el encontrar la forma o el método para poder encontrar la verdad, también resuelve el problema de Dios. Ya que para San Agustín significa al mismo tiempo encontrar el problema de darle respuesta a esa alma, también darle una explicación hacia el tema de Dios. Para San Agustín encontrar en el espíritu una verdad eterna e inmutable. Pero esta verdad se necesita de una presencia, la presencia de otras verdades. Y esta verdad exige una causa proporcionada. Y esta causa proporcionada pues será la otra realidad a ese algo inmutable e inmortal. Esta realidad no puede iluminarse por sí misma ya que no va a poder dar a luz si no hay un algo por el cual da esta luz, esta reflexión que es un yo, un yo interior. Esta realidad proveniente que nos da inteligencia y que nos brinda va a surgir de Dios. Y las cosas son variables en cuerpo y espíritu. El problema del alma Para San Agustín San Agustín tenía un interés sobre las cuestiones de incorporidad, sustancialidad, mortalidad del alma. Y él trata de responderse y poder saber qué es el alma. Para él entonces el camino para llegar hacia la conciencia y el pensarse a sí mismo es a través de la reflexión del yo interno. Mi yo interior lo ha conocido. Este yo es el espíritu. Y ese espíritu es el alma desde San Agustín. El movimiento del yo es el conocimiento de la sustancia. Y el alma es ese espíritu inmaterial. Y a la vez estas facultades del alma serán la memoria, la inteligencia y la verdad. A través de ellas se podrá conocer el alma. Entre sus obras de San Agustín existen más de 100 escritos, pero nos vamos a enfocar en las más importantes. Entre las cuales están los 13 libros de las confesiones, la ciudad de Dios, contra académicos y soliloquios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!